Hola familia, Oliver Mata quien se encuentra en el extremo más oriental que tiene la República Dominicana Punta Cana específicamente desde Hard Rock Hotel y Casino porque hoy estamos conociendo todos los detalles de la premiación más caliente que tiene Latinoamérica Premios Hit en su edición número 5 del año 2020 en esta ocasión nos enteramos sobre las categorías, las nominaciones y por eso debemos agradecer a nuestra casa de Telenor a JMG Auto Import y por supuesto a Avalon 2.0 estos detalles y más en esta cobertura especial de Premios Hit 2020 Continuamos con la cobertura especial de la rueda de prensa de Premios Hit y nos encontramos en estos momentos con una de las partes directivas más importantes del mismo, con nosotros Diana Montez Gracias, bienvenido siempre y gracias por estar acá Indiscutiblemente el Premio Hit crece año tras año y que bueno que República Dominicana sea el escenario ¿Por qué República Dominicana? esta es la pregunta Bueno, República Dominicana siempre ha sido la sede de Premios Hit yo creo que ese escenario maravilloso que ustedes ven todos los años el 50% es ese mar hermoso Caribe que nos acompaña definitivamente todos los artistas se sienten muy a gusto acá a la prensa y esta vez trajimos las nominaciones que históricamente se habían hecho en Colombia y conjunto con Cervecería Presidente y Hotel Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana, logramos traerlo estamos muy felices de estar acá ¿Ha sido una sorpresa para ustedes la acogida que ha tenido la premiación con tan solo 5 años? Si es una sorpresa definitivamente y sobre todo entre los artistas los artistas quieren muchísimo la premiación estamos muy felices por eso pero también estamos conscientes que muchos de los artistas que nosotros tenemos son artistas que hemos trabajado durante el tiempo Muchas categorías nuevas, específicamente 4 tenemos entendido República Dominicana tiene una categoría muy exclusiva que es Mejor Artista Urbano Dominicano ¿Por qué hacer una categoría exclusivamente para los dominicanos? Bueno, la categoría exclusiva para los dominicanos es porque creemos que realmente con el Urbano Dominicano van a pasar cosas muy importantes a nivel internacional en una asociación con Cervecería Presidente decidimos sacar Urbano Dominicano porque los dominicanos son muchos con demasiados Entonces definitivamente estamos muy felices de premiar el talento dominicano esta categoría va a salir la tercera semana de marzo todos los medios van a saber quiénes son los 6 nominados dominicanos Ahora bien, ¿qué la gente puede esperar para este 14 de mayo? que estaremos aquí en el Rock Hotel y Casino disfrutando de Premios It Bueno, muchísima música, muchas combinaciones, muchas fusiones del héroe tropical con Urbano muchos artistas tradicionales, muchos artistas nuevos, yo creo que esta es una premiación que va a atraer muchos artistas esta vez, de hecho a la altura del año en que estamos ya tenemos muchas confirmaciones ¿A quién se le ocurrió esto de los influencers? Una categoría para ellos exclusivamente Siempre nos acompañaban, siempre estaban con nosotros y decidimos obviamente honrarlos por su contenido y por el trabajo que hacen El voto popular es otra de las temáticas que ustedes agregan este año donde la gente puede nominar a sus favoritos en diferentes categorías ¿Qué te parece esta temática? No, yo pienso que el pueblo debe escoger sus artistas la votación está abierta y el pueblo debe ser que escoja sus artistas, definitivamente Bueno, pues muchísimas gracias, esperamos que sigan en República Dominicana disfrutando del sol, la playa y la calidad y el cariño de toda nuestra gente Gracias, yo feliz siempre en República Dominicana este país hermoso que nos acogió con tanto cariño, con tanto respeto y estamos felices Muchísimas gracias, continuamos ¡Suscríbete al canal! Continuamos con la cobertura especial de los premios 7 específicamente de la rueda de prensa y nos encontramos con uno de los influyentes más importantes de Puerto Rico Joshua Pauta, ¿cómo te sientes hermano? Oye, súper brutal, y más ahora que estoy nominado para unos premios que en mi vida yo iba a pensar que iba a estar nominado para unos premios yo empecé en mi casa con un celular y hoy en día se ha convertido en mi trabajo y mira hasta donde estamos llegando los creadores de contenidos o sea, que es como que gracias a un millón de verdad ¿Cómo te inspiras tú para crear contenido cada día que la gente le guste? No solo de Puerto Rico, sino de República Dominicana y toda Latinoamérica Oye, pues yo siempre me inspiro de todo lo que pasa alrededor mío de todo lo que pasa a tu alrededor, el contenido, todo puede ser una buena idea a mí me gusta mucho lo que es el concepto en pareja me gusta inspirarme mucho en comedia romántica comedia de pareja, peleas, esto, lo otro eso es lo que a mí me gusta, esa es mi inspiración más grande ¿Cómo te sientes con esta nominación hermano? ¿Más influyente o uno de los más influyentes más importantes en esta categoría? Pues cómo me voy a sentir súper duro, o sea, como te dije, o sea, yo empecé en mi casa con un celular, yo, a mí no me esperaba nada en mi futuro mi futuro era trabajar en un Burger King o un McDonald's eso era lo que me esperaba a mí y ahora ver que tengo una nueva oportunidad que gracias a la gente que nos ha dado tanto apoyo a los creadores de contenido hoy tenemos un trabajo, puedo mantener a mis dos hijas, a mi familia con esto y orgulloso hermano, gracias, de verdad ¿Se vive bien de las redes sociales? Se vive, se vive bien, lo que hay es que trabajar, obviamente se cobra, pero tienes que trabajar como un demente pero una vez que lo logra, ya, todo bien, entonces todo es trabajo primero, yo estuve los primeros cuatro años sin cobrar un peso, no te lo voy a negar yo fui de los primeros que empezó en esta cosa y los primeros cuatro años sin cobrar un peso y después, obviamente, empecé a ver el esfuerzo y la recompensa, eso mismo, el fruto gracias por la palabra Hermano, una gira muy importante para los Estados Unidos, ¿qué puede la gente esperar de ti? Oye, pues mira, voy a estar en los Estados Unidos ahora mismo, voy a estar en Cleveland, Boston, Chicago, Milwaukee con mi nuevo stand-up comedy desde ahí estoy creando una nueva producción, un disco, un disco como de comedia, influencer que si Dios quiere y se nos permite pronto voy a estar con eso, y nada, muchas cosas, vamos a seguir trabajando para darle lo mejor a mi gente ¿Qué es lo que más te ha gustado de República Dominicana, hermano? La comida, me encanta la comida ¿Cuál plato? Ah, hermano, yo me meto al buffet y me lleno, me gusta el pollo, me gusta como hacen el pollo frito de aquí, me gusta las pechugas, me gusta todo, todo lo que veo ahí, me encanta, súper cool, de verdad, gracias a un millón ¿Qué la gente puede esperar de ti en este 2020? Mano, trabajo como siempre y esperemos que muchas cosas, vamos a ver si llegamos, este es un escalón, vamos a seguir escalando por ahí para arriba, no me voy a quitar, eso que gracias, eh, pues Todos los éxitos del mundo, muchas bendiciones para ti, Joshua, y esperando que siempre sigas viniendo a República Dominicana Amén, papi, bendiciones, gracias a un millón, Corillo, bendiciones, cuídense Continuamos con mucho más de Telenor Continuamos en la cobertura especial de la rueda de prensa de Premio C 2020 y nos encontramos en estos momentos con uno de los DJs que promete mucho más en toda América Latina Con nosotros, DJ Blader, ¿cómo te sientes, hermano? Hermano, un placer, gracias por esa apertura tan grande, no, feliz de estar aquí compartiendo con nuevos talentos, con artistas increíbles Eso es una ventana muy grande para los artistas que están iniciando, tanto como los que ya llevan bastante tiempo de trayectoria, y nada, muy feliz Hermano, ¿en qué te inspiras para utilizar los ritmos que están en el momento, pero también tú, entrándole cositas propias? Hombre, la música latina está ahorita en auge, yo vengo del dance pop, o sea, siempre mis influencias han sido pop, pero también soy de una ciudad caleña que mezcla muchos ritmos Entonces, nada, creo que eso va en la sangre, como que tratar de complacer un poquito al público de este gremio, y al público EDN y electrónico, y nada, que fluya El gremio de DJs a nivel internacional se ha incrementado de una manera masiva en los últimos años, ¿entiendes tú que la autenticidad existe entre ustedes? Claro, cada uno tiene su esencia, ¿no? Obviamente, tanta gente que sale como DJ es como difícil la competencia, pero creo que cada uno nació para marcar la diferencia, ya está en uno como demuestra eso ¿Modelos a seguir dentro de tu carrera? Wow, son muchos, mis fuentes principales, Michael Jackson, los Beatles, pero ahora, hablando de los artistas relevantes, son todos aquellos que inspiran a luchar por los sueños, ¿sabes? Independiente de cual sea el artista, J Balvin es un luchador que siempre motiva a luchar por los sueños, y yo quiero ser ese artista De hecho, tengo un tatuaje aquí que dice inspirar, y es básicamente por eso, porque yo quiero ser un artista que inspire a los demás a cumplir lo que ellos desean, ¿no? En República Dominicana, ¿piensas tener presentaciones más adelante? ¿Cómo ha sido la acogida del público en este país? Hombre, me informaron que venía hace, ¿qué? dos días, y el recibimiento ha sido increíble, la gente de acá es súper cálida y súper feliz Obviamente, espero venir pronto a hacer un show, ahí estoy hablando con alguien para venir a hacer un festival acá, creo que Coco Bongo también Entonces, esperemos a ver qué pasa, ¿no? Este 2020, ¿qué puede esperar tu público de ti? Tengo muchas canciones ya hechas, vienen colaboraciones con Mike, Mike Bahía, con Gracie, he hecho cosas con Piso 21 Entonces, ahí como que mezclando un poquito del urbano con el electrónico, y nada, feliz por todo lo que viene Hermano, pues muchas bendiciones, esperando que venga esta República Dominicana a seguir llevándonos y trayéndonos mucho mejor toda tu música y toda tu calidad Gracias, mi hermano, por esas palabras, y esperamos que sí, que así sea Continuamos Continuamos desde la rueda de prensa de Premio Cid para toda la República Dominicana, gracias a Telenor Y nos encontramos con Salva Tu Madre, hermano, ¿cómo te sientes? Tú sabes una cosa que yo siempre he dicho para el team mío personal ¡Desalva Tu Madre! Activo así que ya lo sabe, Arison de Mora, lo adoro, lo quiero y gracias por esta entrevista, de verdad Hermano, eres uno de los nuevos rostros de las comedias, también de las redes sociales ¿Cómo te sientes con la acogida que te ha dado el público? Muy bien, muy bien, porque ya tenemos 21 años en el arte de la comedia Y siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto Él es quien decide, Él te pone en el lugar, cuándo y dónde es el único que sabe Por eso, tú tienes que hacer las cosas como Él diga su voluntad Ya que eres un personaje reconocido a nivel nacional e internacional Porque sabemos de todas las reproducciones que tienes en Instagram, en YouTube ¿Qué proyectos tienes para desarrollar en este año? Ahora mismo estamos trabajando un proyecto musical Venimos con Crazy Design, con un tema que tenemos que se llama El Chiquichiquichá Ahora mismo sale, ya con lo que es el video, todo Vamos a arrancar una carrera artística Porque realmente uno no es urbano, uno es comediante Pero el comediante está abierto a todas las áreas Porque puede llevar alegría a través del limbo, a través de la música Y a través de la balada, aunque no cante Hermano, y sobre todo que ustedes son artistas completos Que pueden entrar a la música Más de 20 años, así como a Cotas, estás en el entretenimiento ¿Qué crees tú que le falta a la República Dominicana Para que sus influyentes o influencers lleguen a otros territorios, a otras aguas? Su tiempo, espera el tiempo No desesperéis Porque hay personas que se desesperan Que entienden de que porque aquel llegó, ya tengo que llegar Y Dios pone su tiempo Yo esperé 20 años y pico Y Dios dijo, ahora es tu momento Y por esa razón yo le digo y le aconsejo A que espere el tiempo Y sobre todo, no desmayes Y ser tú mismo arquitecto de tu propio destino No permita que nadie decida por ti Tú eres quien tiene que decidir ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? Porque tú eres la razón Tu propia Tu propio talento lo manejas tú Por eso yo siempre he dicho Que cuando el pueblo dice Venga, ahora te toca Tienes que aprovecharlo Por eso la palabra fama para mí no existe Simplemente la gente conoce su trabajo Cuando tú no te crees famoso Tú mantienes los pies sobre la tierra El famoso no El famoso se cree más alto que todo el mundo Y es la razón por la cual yo siempre he dicho Que yo prefiero Ni ser famoso Ni tener dinero Ni tener seguidores Antes que cambiar mi humildad A cuestión o a opinión de Salva Tu Madre ¿A quién hay que dársela dentro de las redes sociales? De Salva Tu Madre ¿A quién hay que dársela? Carlos Montecu Carlos Montecu para mí es el mejor El mejor en todo En contenido, en ideas Y sobre todo lo más importante Perseverar Porque un muchacho que viene de abajo Que aparte que somos más que hermanos Sé su historia Y de verdad que hay que dársela Quieran o no hay que dársela ¿Qué opinión te merece El hito que marcamos como país El domingo Con la suspensión de las elecciones municipales Tú como ente social Y que la gente te sigue Sabes que las elecciones seguían Y el caos podría ser peor Porque si se sacaba un ganador Con todo eso No fraude No podemos decir fraude Con toda esa falla técnica Automáticamente el que perdió Iba a alegar Y tenía razón Aunque haya perdido Y perdió de verdad Podía alegar que hubo falla técnica Y lo iba a probar Lo mejor que pudo pasar Fue cancelar las elecciones Para hacerla sin fallos Y sobre todo Como la constitución dice Derecho al voto No que yo vaya a votar Y no me encuentre en el padrón O no me encuentre en el padrón de la junta Pero yo entiendo De que el pueblo tiene que votar Masivamente Existe a votar Vaya a votar Porque usted que decide Si lo que están bien Lo están haciendo bien Déjelo Si lo están haciendo mal Es su decisión Lo que yo entiendo De que nosotros con rebeldía No ganamos nada Y siempre la rebeldía La hacen al contrario Las competencias del otro Son los que tratan de rebeldía O sea Usted perdió Perdió Usted ganó Ganó El que gana Celebra El que pierde Dele la oportunidad Y felicítelo Por ser un vencedor Que siempre he dicho Que el verdadero líder Es el que admite Su derrota Hermanos Muchísimas gracias Terminamos ya arriba señores Con nuestro hermano Salva tu madre Para Telenor Y toda la República Dominicana Te voy a decir una sola cosa Para que la gente de Telenor Nunca se lo olviden De salvar tu madre Continuamos con la cobertura especial De la rueda de prensa De premios Y nos encontramos Con un grupo puertorriqueño Que nos ha brindado Muchísima salsa En clave con nosotros Bienvenidos Saludos Gracias por esta invitación Agradecidos ¿Cómo se sienten De tener estas nominaciones A premios hit? Bueno estamos muy contentos Con esas nominaciones Estamos muy agradecidos Con el público Y con toda la gente Que nos apoya Apenas estamos comenzando El año Y hemos arrancado ya Duro con estas nominaciones O sea que nos toma por sorpresa Pero estamos bien agradecidos De verdad Esta colaboración De pa'lante y pa' atrás Más de 8 millones De producciones en YouTube ¿Cómo se sienten? Pues mira agradecidos Con nuestros colaboradores Tenemos a Jackie Fontana Y la tribu de Abranti Y Farina en ese video Así que Gracias a toda la gente Que nos ha apoyado Toda la gente que la ha dado view En YouTube Tenemos ya 8 millones De visualizaciones Esperemos que sean muchas más Y que siga creciendo Y subiendo En las listas De popularidad Que está ya Top 10 En la tropical Y Top 40 En la Latin Pop Así que agradecidos Para ti y pa' atrás El tema del verano ¿Qué opinión les merece La salsa dominicana? De verdad que aquí hay Muchos exponentes salseros Que siguen mantiendo Nuestro género vivo Y de verdad que estamos agradecidos Porque no lo han dejado caer Y de verdad que han tenido Mucho, mucho alcance Y de verdad Bien contentos De que nueva De verdad que hay una cepa nuevo De artistas Y que muchos Se han de aquí De República Dominicana De verdad que estamos Bien, 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 bien Bien contentos con eso Qué bueno ¿Por qué no se ve Tantas colaboraciones En Gelmero Sarsa Como lo hacen En el urbano? Tal vez Es cuestión de tradición Y nosotros pues Estamos en nuestro flow Y rompiendo con ese esquema Pues ya ves que empezamos El año arrancando Con colaboraciones Fuertes Como Afarina Con La Tríoda Abrante Tenemos colaboraciones Con Gengo Flow En el disco Tenemos colaboraciones Con Daniela Darkour También El año pasado En Navidad Estuvimos con Gillo Sarante Haciendo un tema navideño Así que Al menos nosotros Pues seguimos colaborando Porque eso es lo que Lo que la gente necesita ver ¿Expectativas en este año 2020 Para con vuestra carrera? No, increíble Tenemos un disco Que está por salir ya Se llama Nuestra Esquina Con todas esas colaboraciones Que mencionó Ura Joan Ya tenemos cinco temas al aire Con video todos Todos con millones de visualizaciones En YouTube Yo creo que es un año Buenísimo para En Clave Nominaciones Tenemos un montón de nominaciones Que vienen en camino Premios Tu Música Urbano En Puerto Rico También tenemos nominaciones Así que Agradecido con todo el apoyo A ustedes que Difunden nuestra música Y nuestro producto Así que Un abrazo de parte de En Clave Este año Viene fuerte para la salsa Muchísimas gracias Bendiciones Y muchos éxitos En este año Continuamos con la cobertura especial De la rueda de prensa De Premios C 2020 Nos encontramos Con una de las voces Más privilegiadas De nuestro país Con nosotros Rosalia Rubio Bienvenida Ay gracias Estuvo contenta Que linda presentación Que lindo Me encanta ¿Cómo te sientes Con todo lo que está pasando En tu carrera Influencer Imagen de redes Imagen de marcas También cantante Y el pueblo dominicano Te quiere muchísimo Tú sabes que yo me considero Como arte En todo momento Ha sido para mí Muy fácil expresarme Qué bueno que tuve el poder Bueno que el público Me dio un poder Para influirles Y me encanta Poder estar haciendo música Ahora Y expresar Lo que como mujer Tengo para decir ¿Cuáles de todas Esas facetas Que haces Te gusta más La música Ser influencer de marcas Sabemos que bailas Haces de todo La música La música 100% En todo sentido De la palabra Y ser un artista Que influye Y justamente porque Influencer Bueno influye Puede ser Influencer ¿Sabes? Pero la música Mi mayor amor Mi amor por siempre Ya he tenido Muchos éxitos Como haciendo música Así que Yo creo que Ahí me quedo Ese es mi amor ¿Qué opinión te merece La suspensión De las elecciones Este domingo? Las elecciones municipales Tú sabes que He tratado En estos días De mantenerme Un poquito al margen Porque estoy Ahora mismo Como que Yo soy muy sensible Como artista Que soy muy sensible A todo lo que está pasando Lo que pasa en el mundo La contaminación Los animales Sí, literal O sea Yo vivo sufriendo Todo eso Y es Poppy ella Soy Poppy Y va a votar Pero nada Tengo muchos amigos allá Justamente hoy En la manifestación Les deseo lo mejor Y obviamente Amo Y me encanta El hecho de que Tomen su voz Que el público Les ha dado Para llevar un mensaje Importante De cambio Y yo creo que El cambio Empieza por nosotros mismos Y ojalá Como jóvenes Si lo entendamos Y acuñemos eso Y lo abracemos Y empecemos A hacer un cambio real ¿Proyectos y planes Para este 2020? Bueno Mi álbum Viene mi álbum Viene un lanzamiento Un evento de lanzamiento Súper chulo Es una experiencia Musical y artística Que espero que todos Se enteren Y disfruten A través de mis redes Y nada Lo que puedan asistir Que así Tan pronto Estemos lanzando La información Y si Viene álbum Viene cosas muy buenas Muy buenas Que bueno Te auguramos Muchísimos éxitos Y nosotros felices De siempre verte Tan bella Espectacular Ay gracias Que lindo Gracias por lo de Y ustedes son Yo también Continuamos Y nosotros continuamos Con la cobertura especial De la rueda de prensa De premios hit Y nos encontramos Con un artista Que está trillando su camino Y aquí en República Dominicana La gente lo quiere muchísimo Dismali ¿Cómo te sientes? Bien Bueno Me siento Súper contento Emocionado De verdad Que me ha dado Un poco de taco Un par de veces Que me ha entrado El sentimiento Por el cariño Que he recibido Aquí desde que llegué De verdad Que no me lo he esperado Ha sido una sorpresa Inmensa De verdad Oliver Ha sido increíble De verdad El tema Taquita Es una realidad En República Dominicana Lo hemos asumido Como nuestro En Puerto Rico Y toda Latinoamérica Y por eso Estás acá En premios hit ¿Cómo te sientes Después de esta producción? Bueno Es increíble Es increíble Porque jamás me iba a esperar Que un tema Que nosotros sacamos Para Como se dice por ahí Para medir la temperatura O sea Yo lo que quería saber Era Si Si al yo sacar un tema Le iba a llegar Al público Segundo Si le iba a gustar ¿Sabes? Tener un feedback De ver Cómo estaba No en cuestión La música En cuestión Lo que eran Las relaciones Ver cómo Cómo se iba A mover un tema Después de sacarlo Y mira dónde estamos O sea Esto ha sido algo Impresionante De verdad ¿Qué puede esperar La gente de ti En este año 2020? Ahora sí Vengo fuerte con eso Estoy terminando el disco Ya tengo Ocho temas terminados Con video Tengo un featuring Ya Gracias al señor Como un artista Bien grande americano Que todavía no me lo creo ¿Se puede decir el nombre o no? No me atrevo Alguien por ahí Lo dijo ahorita Me lo chotearon Como decimos Nosotros los boricuas Pero Bueno Me atrevo a decirles Que colaboré Con Acon No sé Porque usted Como es la música Que uno puede hacer un tema Pero A lo mejor nunca sale Pero de verdad Que estoy tan emocionado Trabajé con Acon Tengo ocho temas terminados Con video ya Estoy terminando Lo que es el disco Porque iba a ser un EP Algo Un disco pequeño Pero ya decidimos Terminar el disco completo Taquita fue Para mí El tema Exacto Imagínate yo Que yo dije Vamos a probar esto A ver que es lo que hay Pero lo que venimos A romper De verdad Que si no Los vamos a defraudar Mi gente En República Dominicana Supongo que has escuchado Un poquito De nuestro género urbano ¿Qué opinión te merece? ¿Y cuáles artistas Puedes destacar? Que me gusten a mí A mí me encanta Lo que es Bullying 47 El flow de Cheriscon Está durísimo El Alfa Mozart Es un tipo Que no le baja Este A mí me encanta Lo que es Omega Que yo sé que no está Tanto en lo que es Urbano Con el grupo de personas Que te mencioné Pero Omega Para mí es un icono Me encanta la música Él desde pequeño Está lo que es Romeo Santos La República Dominicana Es un sitio de verdad Súper diverso Ustedes no tienen nada Que envidiarle Nadie en el mundo De verdad Que todo lo que hacen Lo hacen con cariño Con amor Dedicación Y no fallan Hermano Pues muchísimas gracias Deseándote sobre todo Muchas bendiciones Éxitos en este año Y que puedas venir A República Dominicana A hacer un conciertazo Con toda tu gente Gracias Oliver De verdad Que no lo podemos disfrutar Vamos para encima Ya ustedes saben señores Este artista tan importante Para nosotros Está con nosotros Y continuamos con mucho más En Telenor Gracias 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 Gracias.